I want to tell you one thing, one thing only, Nicolás Maduro, the United States will not accept any agresión to the Venezuelan people and we will kick your ass anytime. That's a promise I can make you and you can take that to the bank. I'm Barack Obama and I approve this message. La pregunta es quién se ha desfortalecido. El gobierno está creando un clima también muy tenso, está hablando de nosotros, el pueblo y los vendedores de la patria. Así que el clima que el gobierno está creando no tiene nada que ver con pluralismo democrático como nosotros lo entendemos. Los manifestantes reclaman mejores condiciones de vida, protestan contra el aumento del crimen. Sin embargo la oposición mesolana está dividida. No existe una única figura aglutinadora. Estamos cansados de la mentira del gobierno y de la oposición. Aquí está la gente. ¿Dónde están los dirigentes políticos que nos mandan a la calle? ¿Dónde están? ¿Te neutralizará o impulsará a quienes protestan contra el gobierno de Maduro?